Dios lo bendiga hermanos, damos gracias al Señor porque tenemos un nuevo momento con Dios y hoy vamos a estudiar el Salmo 23, un Salmo maravilloso que muchos no sabemos de memoria pero no es solo repetirlo de memoria, es vivirlo realmente y arreglarnos a Él dice así este precioso Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu barra y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días es precioso este Salmo, es maravilloso realmente Jehová es mi pastor, que nosotros podamos llegar a ese convencimiento, a ese entendimiento que Él es nuestro pastor y si Él es nuestro pastor pues no hace falta nada, con eso tenemos suficiente basta, no necesitamos nada más Él es nuestro pastor, nada más necesitamos porque es nuestro pastor si es nuestro pastor, Él nos guía, Él nos cuida, Él nos protege Él nos lleva, Él nos alimenta, Él nos sustenta, Él todo porque es nuestro pastor en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará nos llena de su paz, de su amor confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre cuando necesitamos nosotros ser reconfortados y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento y algunas veces nosotros estamos caminando en valle de sombra o en valle de muerte y es terrible y es una angustia pero no tememos mal alguno porque Él está con nosotros porque su vara y su callado nos infunden aliento no temeremos aunque la tierra sea conmovida no importa lo que venga no tememos al futuro porque el futuro está en sus manos está en sus manos depende de Él por eso le alabamos, le glorificamos, le bendecimos y nos glorificamos Él es, lo glorificamos a Él Él es lindo, Él es todopoderoso ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días vamos a hacer un ejercicio vamos a ir, en este momento que vamos a ir a orar vamos a apropiarnos de este salmo y cada uno vamos a decir nuestro nombre yo me llamo Margarita y entonces yo voy a decir Margarita Jehová es tu pastor Jehová es mi pastor y nada me faltará vamos a apropiarnos diciendo nuestro nombre tomándolo para nosotros y creyéndolo porque lo vamos a hacer ante Él en oración en nuestro secreto con Dios hagamos este ejercicio creámoslo creámosle a Él con todo nuestro corazón y vamos a ver su gloria vamos a ver su gloria vamos a ver cómo nos libra en estos momentos difíciles de sombra y de muerte así que vamos hermanos alabémoslo glorifiquémoslo y tomemos para nosotros esta palabra que el Señor lo bendiga